En este espacio que se llama Ya Despierta Y allá en Controles, el día de hoy me acompaña Perlita Cristino Marván Yo soy Nicolás Loizaga Para que te levantes y despiertes Y acompañes con buena música ¿Qué tal amigos de Colorín, Color Radio? Soy Mario Iván Martínez Los invito a que sigan escuchando ¡Ya despierta! ¡Ya despierta! Escaparate 1530 Productos, servicios y operas En la misma frecuencia Las 9 con 21 Escaparate Las 9 y 26 Las 9 con 29 Aquí en esto que es Escaparate 1530 Las 9 con 29 minutos Nos vamos a ir a una breve pausa Ahorita continuamos con más música No te despegues, estás en el 1530 Y esto se llama Escaparate Escaparate 1530 Escaparate 1530 Escaparate 1530 Los mejores productos a los mejores precios para ti Exhibido solo hoy desde Reforma 56 en la Colonia Juárez Nuestras operadoras te están esperando Marca nuestros números 57050540 570530 Llaman ahora Un producto más de Radio Hora Valle de México Ya está aquí Escaparate 1530 Productos, servicios y operas En la misma frecuencia Moenia Moenia presente en este espacio musical Por supuesto Con esto Esto que se llama Ahorita les digo Molde perfecto Antes también Escuchamos con menudo Sabes a chocolate Y bueno Pues con esto nos vamos A un corte comercial Están en Escaparate 1530 Ya está aquí Escaparate 1530 En controles se quedan con Perla Cristino Marván Hasta por ahí de las 6 de la tarde El día de hoy Pásenla bien Soy Nicolás Loizaga Mañana si Dios lo permite Nos escucharemos a las 6 de la mañana En Ya Despierta Aquí en Escaparate 1530 Escaparate 1530